Con un año de práctica, Marlon Julián García Jaimes participó en el Campeonato Selecciones Interclubes en Montería, Córdoba. De lo que hemos, pues fue buen rendimiento, pero muchos errores, como no bateos, no bateamos casi ni nada. La ilusión de todo niño beisbolista a sus 12 años es seguir el ejemplo de Edgar Rentería en las grandes ligas. Me voy a esforzar y voy a tratar de ser grande liga. 12 pequeños beisbolistas representaron al departamento santandereano y sus mejores jugadas se hicieron contra Bolívar, Guajira, Chocó, Atlántico y Antioquia. Es que se esfuercen, se concentrense cuando están jugando, que no piensen en nada más. Su hermanito de 9 años Héctor Manuel ha sido fiel seguidor de las competencias de esta promesa deportiva. Que le vaya muy bien y eso, que atén mucho, que vayan más campeonatos. Aunque la selección de Santander quedó en último lugar, la entrega en este deporte sigue vigente en la vida de Marlon Julián.